de Rivadavia, la titular de la comisaría, Sandra de San Fernando y de la doctora Ana Paula Saliaver. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día a la audiencia también. Bueno, recién charlábamos, con frío, pero llegando al fin de semana. Sí, eso es lo bueno. Viernes, como siempre, la verdad, que siempre uno espera este día. Tal cual. Bueno, ¿están organizando para mañana un Ni Una Menos nuevamente aquí en nuestra ciudad? En nuestra ciudad, sí. El tercer año consecutivo, el 3 de junio, una convocatoria, una reunión en la plaza para visibilizar y concientizar el tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, de la violencia en general y, bueno, sobre los femicidios, que la verdad que hay mucho a nivel nacional. Así que eso es una convocatoria, una reunión. Luego se va a disfrutar de un video que se hizo local, con cantantes locales, con músicos locales, con actores locales. Es una canción de Ángela, que es Ni Una Menos, también se llama la canción. No, tenemos por ahí ese tema. Y lo cantaron Janina Likoski y su hermana Gabriela. Y, bueno, los actores hicieron todas unas escenas como para representar un poco como una historia. Así que va a estar muy bueno. Esto va a suceder a partir de las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde. Y, bueno, después unas palabras reflexivas desde la biblioteca, que van a hacer una lectura o, no sé, que van a reflexionar ellas, pero también en colaboración con esto. Así que la organización, bueno, está a cargo de nosotros, de la Comisaría de la Mujer y de Cultura del municipio de Rueda de Vía. Ana Paula, pasan los años y, bueno, volvemos a hablar sobre lo mismo, volvemos a querer despertar conciencia con el tema de los femicidios y con el tema de la violencia de género y la violencia en general, digo, ¿no? En general, sí. Hoy todo el mundo está como muy exaltado. Todos responden con violencia a todos. Respondemos, me hago cargo. A veces también. Es así, sí. Sí, la idea es que no quede en una convocatoria masiva como fue el primer año. Que no se olviden de eso, que lo sigamos haciendo, sobre todo, más allá de que nosotros lo trabajamos todos los días, para que la gente pueda verlo. Es una fecha puntual para que el resto lo vea. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo venimos en América con el tema de violencia? Estamos en un desaprobado, me imagino. No, América no es ajeno al país. Es como todos, quizás a menor nivel porque hay menos gente, pero dada la cantidad de gente que hay, hay mucha violencia también. Lo bueno es que se animan, se acercan, consultan, denuncian, trata a la víctima de salir. Y le cuesta un montón porque va a reincidir y va a volver un montón de veces probablemente a su círculo de violencia y al violento. Pero bueno, todo lleva su tiempo. Uno escucha mucho hoy, sea en las redes sociales, en los programas de televisión se trata, y ya se trata a veces de una forma muy como superficial, naturalizado, todo. Y la verdad que es un tema muy complejo. Uno a veces mira la televisión y ve que transmiten un mensaje, que no han sufrido violencia o que no entienden la temática, les cuesta entenderlo. Entonces terminan culpando a la víctima. O sea, terminan, pero volvió, pero esto. O también dice la justicia dictaminó y lo sobreselló al violento. Eso no significa que no haya existido violencia. No significa que no sea violento. La justicia por ahí determinó que no hubo violencia porque no hubo quizás las pruebas suficientes. Porque a ver, ¿cómo hacemos para juntar pruebas en cuatro paredes para probar esa violencia? Entonces salen en las redes sociales o sale el violento a decir a mí la justicia me sobreselló. Sí, perfecto. Pero eso no significa que no haya sido violento. O sea, la justicia dictaminó algo, pero la violencia existió seguro. Y hablando de las redes sociales, ¿sirve que se hagan las denuncias por las redes sociales o complica más la situación? ¿Cómo ven ese tema ustedes? No, lo que por ahí le sirve a la persona porque necesita expresarlo. En realidad a veces se arma todo como un puterío. Que no sirve. Se presta mucho para el comentario, para inventar. Y a veces es una cosa mínima que se hace un globo terrible o a veces es algo grave que se minimiza mucho. Lo importante es que lo denuncien donde lo tienen que denunciar. Después si a la persona le sirve contarlo en alguna red social, ya pasa por la persona. Nosotros lo que aconsejamos siempre cuando están en la comisaría es que no lo hagan para evitar la revictimización justamente. Que todo el mundo habla sin saber, todo el mundo opina sin saber y por ahí caes en un lugar que no está bueno que la pongan a la víctima. Pero ya eso depende de cada uno. Tal cual. Y hoy todo en las redes sociales se publica. Todo. El estado de ánimo de cada persona, la mayoría lo ponen en las redes sociales. O sea, si está bien, si está mal, si está triste. O sea, es un descargo que hacen. Pero bueno. También a nosotros a veces nos sirve para enterar más de cosas que pasan que la gente no se anima a denunciar. A veces nos sirve para actuar también, para empezar. En el caso que ustedes visualizan a través de una red social un caso, fulano de tal, ¿tratan de contactarse, tratan de entrevistarse con esa persona? Sí. Actuar de oficio. Sí, pero ahí no directamente con la persona de una, sino tratamos de buscar información cómo fue, qué pasó, si quiere denunciar, si puede sostener las medidas y si no empezar a hacer un trabajo con el entorno para ver cómo podemos hacer para que esa persona pueda denunciar. ¿Se cumple cuando hay una medida de restricción, de acercamiento a una víctima de violencia? ¿Se cumple esa restricción? No, generalmente el violento no acata mucho la orden. Le cuesta aceptarla, pero más que se le explique, esa es la realidad. Es 50 y 50. Hay mucha gente que en la intervención de la justicia le sirve para decir, ah, hasta acá llegué. Hay otra gente que no entiende los límites y entonces, como todo, va más allá y no acata ninguna orden. O sea, cuando llegás a aprender fragante delito, ahí le cae la ficha, ahí le cae, porque le cuesta mucho entender a mucha gente de que no se puede acercar. Hay gente que te dice, yo no sabía lo que era una restricción hasta que me metieron preso. O sea, por más que vos se lo expliques, por más que no se lo tomen con la importancia que deberían, no le dan bolilla, entonces en algún momento caen aprendidos. Y la primera vez que no acatan esa orden, esa primera vez ya va preso. No, no, si es flagrancia. Cuando lo agarran en flagrancia del delito, si no, no va preso. Se hace la denuncia por desobediencia que es denuncia penal. Y ahí, cuando desobedece, que no hay flagrancia, digamos, que simplemente la desobediencia se constata a través de la denunciante que es la víctima solamente, ahí empiezan a reaccionar un poco lo que es la perimetral. Porque les cuesta aceptar lo que es, por más que se le explique con palabras entendibles. O sea, para que la gente lo entienda, fulano es tal, la persona X, tiene una orden perimetral para no acercarse al domicilio de fulano. En domicilio, algunas perimetrales son hacia la persona también. Hacia el lugar del trabajo también. Hacia el lugar del trabajo. Depende de lo que pida la víctima y depende de cada caso puntual. La idea es que la víctima se sienta segura donde está. Claro. O sea, en su trabajo, en la escuela, en el parque o en donde esté. Y hay victimarios violentos que se acercan hasta para preguntar todo. O sea, una vez que lo notificás, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Hay gente que toma conciencia. Y aparte estamos en una ciudad que es chica, que también te cruzas, las partes se cruzan en los negocios, en los supermercados. O sea, a veces cuesta. Entonces también orientamos un poco al violento. Lo orientamos en el sentido de que si tiene que trabajar cerca de donde trabaja la víctima, si tiene parientes cerca. O sea, le tratamos de que, bueno, a ver, si vos tenés un pariente cerca, tu mamá, tu papá, tus hijos, alguien de donde vive la víctima, bueno, pedir una excepción a esa perimetral al efecto de arrimarse. Pero tiene que estar ordenado por un juez, no simplemente porque yo lo pido. El hecho de que haya hijos de por medio es un factor importante, digo, ¿no? Porque si el padre tiene que ir a buscar a los hijos a la casa de la madre o viceversa. Ya no puede ir a la casa de la madre a buscar a los hijos. Ahí siempre se intenta poner un tercero que haga de nexo entre las partes. O que lleve a los nenes o que traiga a los nenes. Por ahí hay un hermanito más grande que los puede llevar y traer. Por ahí hay un vecino que los puede llevar y traer. Se intenta que entre las partes no tengan contacto. Claro. Ni siquiera en esas cuestiones. ¿Y hay un determinado tiempo después del cual se levanta esa perimetral? Sí, las medidas son medidas cautelares que tienen fecha de vigencia. Sí o sí una medida cautelar tiene que empezar y terminar. Uno puede pedir las prórrogas y volver a pedirlas. Pero empiezan y terminan. Por lo general acá en América se dan por 180 días. Pero depende del criterio del juez. Hay jueces que los dan por 60 y otros que los dan por 180 y otros que los dan por un año. ¿Y cuando se pierde una prórroga es inmediata la resolución o tarda algunos días? No, no, no. Es inmediata. Todas las resoluciones son inmediatas. Sí, sí, acá un par de horas o al otro día más tardar. Esa es la suerte de vivir en una escuela chica. Sí, sí, no, no. Que en eso es muy efectivo, sí. No es como en capital que por ahí la víctima tiene que llevar a ella misma la denuncia a un juzgado. Esperar 10 días capaz que para... Claro, por eso preguntaba yo. Cada distrito y cada juzgado son puntuales. Por ejemplo, la denuncia contra la violencia contra la mujer, la ley nacional, el juzgado de paz, este juzgado de paz nuestro, da las medidas. El juzgado de familia que actúa en Trenquelauken, por ejemplo, no da medidas contra eso. Y es las chicas, o sea, de la comisaría de la mujer de Trenquelauken, lo tienen que llevar a la justicia penal. Por eso cada jurisdicción... Claro, cada jurisdicción es diferente. Acá, gracias a Dios, tenemos un juzgado que la verdad que da las medidas cuando hay un conflicto, inmediatamente. Busca la manera de dar las medidas para que el conflicto se termine. Y como siempre decimos, son medidas cautelares, son medidas... O sea, lo que hay que entender es un paño frío que pone la justicia y que no está diciendo quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Simplemente es un paño sé para las partes. O sea, por algo llegaron a la comisaría. No hay un entendimiento entre las dos partes, sea cual sea el vínculo, y entonces hay que poner, la justicia tiene que poner un paño frío. ¿Y la justicia es machista? No. Y a veces sí, a veces no, depende. Bueno, tenemos, como todo gabinete y como todo grupo, tenemos diferentes opiniones. Claro. Está bueno eso. Yo creo que depende de quién, sí, yo creo que todavía... Todavía existe eso. Vamos avanzando, en eso está bueno porque hemos avanzado un montón, pero sí, yo creo que sí, que todavía la sociedad argentina, me limito a la argentina para no decir en el mundo, sigue siendo machista, aunque de la boca para afuera expresen una cosa, la realidad es otra. Es como aceptar la homosexualidad, por ejemplo, que todos hablan, se llenan la boca, todavía hay discriminación en eso, todavía hay una mirada... Sí, sí, distinta. ...despestiva, distinta, todavía no se ha logrado. O sea, hemos avanzado muchísimo. Ahora por lo menos nos cuidamos al hablar de la boca para afuera. Pero vos te das cuenta en el cotidiano, no sé qué te pasará a vos, de que todavía sigues siendo machista. Bueno, ojalá que los años que vienen hagan que esto vaya cambiando. Vamos avanzando, eso es lo bueno, eso es lo principal. Por último, antes de que me recuerden lo que va a suceder mañana, ¿qué tiene que hacer una víctima de violencia? Si hoy es víctima de violencia. Si hoy es víctima de violencia, acercarse a la comisaría para que se la asesore, para que se la contenga, para darle las herramientas necesarias y denunciar. Porque la denuncia es la primera herramienta que se tiene para poder salir. Porque generalmente esa víctima está sola, no tiene nadie que la acompañe, ni nadie que se le aconseje. Entonces necesita eso, no sé si querés agregar a Paula, pero es eso. No, 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 es así, buscar ayuda como sea, pero buscar ayuda. Y hablarlo. No se quede sola y encerrada. Hablarlo, expresarlo, siempre alguien puede ayudarla. Claro, contarlo. Porque si vos te quedás en el silencio, eso va a seguir cada vez peor. Está en un círculo que cada vez es más vicioso y bueno, y ahí terminamos cada vez, de hecho, más graves. Tal cual. Pero hablarlo, creo que eso es lo mejor que puede ser, y denunciarlo. Que donde lo denuncias, tenés las medidas. Bueno, y participar mañana a la tarde. Y participar. Va a ser un evento muy sencillo, no va a llevar mucho tiempo. La convocatoria es un momento en la plaza, nos reunimos todos. De ahí nos dirigimos al Salón Blanca Coine, donde ahí se va a proyectar el video, que no dura más de cuatro minutos. Va a haber una reflexión por parte de la biblioteca, y va a ser cortito. Pero no queremos dejar de resaltar este día 3 de junio, que hace tres años que se estableció, que tuvo el primer año. Y que mañana va a tener una movida a nivel nacional también. Totalmente, porque creo que en plaza congreso que se reúne en este año, creo que a las 16, una hora antes. Yo lo hice a las 17, porque siempre fue el 3 de junio a las 17, como que quedó marcado. Pero hay que hacerlo, hay que ir por lo menos, para que no se pierda. Porque si no, llegamos a un momento que lo vamos a naturalizar. Ya está media naturalizada la violencia. Ya no miramos con horror las actitudes, las reacciones violentas del otro. Sí, pero cada día que abrimos los diarios seguimos viendo noticias de ese tipo. Tanto vemos noticias que ya es natural, ya no nos asombramos como las primeras veces que salieron en los diarios y en los medios sobre la violencia en general. Ya está natural, ya es normal. Ya es algo muy naturalizado y tenemos que dejar de hacerlo. Y bueno, ni una menos de este año, tratamos de avanzar de verlo en positivo. Ya ni una menos lo queremos transformar, vivas nos queremos. Es un mensaje más positivo. Creemos que hemos aprendido en la sociedad a que cuando damos mensajes positivos, logramos eso. Y cuando el mensaje que queremos dar, tiramos el negativo, llega. Entonces estamos tratando de revertir. Es difícil revertirlo, pero bueno, vamos bien. Siempre lo negativo llega más rápido. Sí. Es así. Sí, sí. Es así. Porque por ahí es más fácil. Queda más grabado. O queda más grabado. Sandra, Paula, gracias por la visita. Gracias a ustedes por recibirnos como siempre. Mañana estaremos acompañando esta moda. Bueno, dale, dale, nos esperamos. Gracias. Presentado este momento en vivo de la mañana de esta forma. Gracias. 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 Gracias.